Página 1. España avanza vota PSOE. Adelante. Programa electoral Elecciones Generales 23 de julio de 2023. Página 2. Índice. Página 3. Índice. Página 4. Índice. Página 5. Índice. Página 6. Índice. Página 7. Índice. Página 8. Índice. Página 9. Índice. Página 10. Índice. Página 11. Un programa para la mejor España. La mejor España. barra diagonal 10. Un programa para la mejor España. El próximo 23 de julio, los españoles y las españolas estamos llamados a las urnas ante una de las citas electorales más importantes en nuestros más de 45 años de democracia. Lo que decidimos en estas elecciones no es tan solo quién gobierna, sino qué país y qué democracia queremos en España. Por primera vez desde la recuperación de nuestras libertades democráticas, el Partido Popular ha abierto la puerta de instituciones y gobiernos a la ultraderecha. Y con esos gobiernos de ultraderecha ha llegado una agenda reaccionaria ya aplicada allá donde gobiernan PP y Vox, una agenda de retrocesos en igualdad, en derechos y servicios sociales, en derechos sindicales y de los trabajadores o en justicia social. Lo que decidimos en estas elecciones es, ni más ni menos, qué clase de sociedad queremos ser. Y los socialistas lo tenemos claro, no hay ningún avance en propuestas que nos devuelven 20 y 30 años atrás. Por esa razón, la única agenda de futuro, el único proyecto de progreso para España es el que representa el Partido Socialista y que se plasma en este programa. La democracia es mucho más que un conjunto de instituciones y normas. Es, por encima de todo, un compromiso con los valores de justicia social, libertad e igualdad consagrados en nuestra constitución y que forman el corazón mismo del proyecto socialista, desde nuestra fundación. Valores compartidos por la inmensa mayoría de los ciudadanos, y que han hecho de nuestro partido un actor fundamental para gobernar y modernizar España. Hace cuatro años recibimos la confianza mayoritaria de la ciudadanía en nuestro proyecto. Esa confianza se expresó en las urnas hasta en cinco ocasiones consecutivas, para poner en marcha un programa de gobierno que recuperase los derechos perdidos durante los gobiernos del Partido Popular, e impulsar un programa de avance económico y social. Una etapa en la que el compromiso con una transición ecológica justa, para combatir la contaminación y el cambio climático y preservar nuestra biodiversidad, generando empleo de calidad y actividades innovadoras de alto valor añadido, fuera una seña de identidad de España. Los y las socialistas consideramos el cambio climático como un desafío ético, frente al que defendemos la igualdad a escala global e internacional. La sostenibilidad ambiental es un requisito imprescindible para avanzar en un progreso más justo, seguro y duradero, acorde con nuestro compromiso con la Agenda 2030. Durante esta legislatura, los socialistas nos hemos enfrentado a desafíos que no ha conocido ningún gobierno anterior y a los que hemos respondido siempre desde una mirada socialdemócrata. La pandemia golpeó a nuestro país a los pocos meses de comenzar la legislatura del gobierno de coalición y puso a pruebas las costuras de nuestro estado del bienestar, especialmente las del sistema sanitario. Madrid 7 de julio de 2023. La mejor España. Barra diagonal 11. Durante los años previos, coincidiendo con la crisis financiera, los gobiernos conservadores aplicaron recortes que dañaron a nuestro sistema nacional de salud, en un claro ejercicio de irresponsabilidad que tendría graves consecuencias años más tarde. Ante la emergencia sanitaria y económica, los socialistas respondimos con decisión, poniendo en marcha recetas radicalmente contrarias a las que había puesto en práctica la derecha en la anterior crisis financiera. Los socialistas dijimos que las consecuencias de esta crisis global no iban a caer en esta ocasión sobre las clases medias y trabajadoras, que seguían arrastrando las consecuencias de las políticas liberales de los gobiernos del PP. Levantamos un potente escudo social y situamos a las personas y su bienestar en el centro de la política. Desde esa política centrada en las personas, hemos creado el ingreso mínimo vital, un nuevo pilar del estado del bienestar que asegura mayor libertad a los ciudadanos al permitirles escapar de ese enemigo atroz de toda libertad que es la necesidad. En la crisis anterior, la derecha protegió de manera prioritaria a las entidades financieras. La factura la corrió a cargo de la clase media y trabajadora con su dinero, con sus derechos y con altas tasas de desempleo. Ante las dificultades de la pandemia y la guerra, dejamos claro que otra respuesta era posible. Una respuesta que diera prioridad al empleo, a los trabajadores y trabajadoras, a los autónomos y la clase media. Por ello, reforzamos el sistema de los ERTE y pusimos en marcha nuevas ayudas dirigidas a los autónomos, parte esencial de nuestra economía, y que les protegían en el cese de actividad. Levantamos y reforzamos el escudo social con ayudas directas, con rebajas de impuestos o con inyecciones y créditos a las empresas, medidas destinadas a la protección de las familias. Cada una de las medidas aprobadas solo han tenido un objetivo, mitigar los efectos más dañinos de la pandemia y la guerra y el impulso de nuevas oportunidades y derechos. Durante años la derecha intentó hacernos creer que había que elegir entre tener empleo o tener derechos, entre crecer económicamente o crecer socialmente. El gobierno socialista ha demostrado con claridad rotunda en estos años que ese relato era falso. Que era simplemente una coartada para implantar recortes. Con hechos, hemos demostrado que hay otro camino, que es posible avanzar socialmente y avanzar económicamente. Una sociedad y una economía que avanzan. Los resultados de la gestión económica son reconocidos por las principales instituciones europeas e internacionales. Lideramos el crecimiento económico de la Unión y creamos más empleo. Un empleo más estable que nunca. Madrid 7 de julio de 2023. La mejor España. Barra diagonal 12. Hemos reducido el desempleo, también el persistente desempleo juvenil en más de seis puntos, y contamos con la tasa de ocupación más alta de nuestra historia, en un momento en el que todas las previsiones apuntan a la continuidad de esa senda de crecimiento en los próximos años. En definitiva, España ya no es un problema para Europa. Hoy de España llegan las soluciones y las respuestas para los problemas. Pero el buen rendimiento económico es sólo una de las caras de nuestro avance como país. La otra cara la ofrece el avance en derechos que nos hacen mejores como sociedad. Los gobiernos socialistas de Felipe González y de José Luis Rodríguez Zapatero hicieron grandes avances en este terreno, por ejemplo, en todo lo relativo a la igualdad de género o la equiparación de derechos de las parejas del mismo sexo. Pero aún quedaba camino por el que avanzar y lo recorrimos reforzando el derecho al aborto tras los retrocesos de los años del Partido Popular y reconociendo la eutanasia como un nuevo derecho de los ciudadanos. Lo recorrimos protegiendo a nuestros trabajadores y trabajadoras de la devaluación salarial y de derechos que sufrieron con los gobiernos de la derecha. España necesitaba de un gran acuerdo entre todos los agentes sociales que revertiera la ruptura de consensos, protagonizada por el Partido Popular. La nueva reforma laboral representa el triunfo del acuerdo y el diálogo sobre la imposición y el rodillo del pasado. Esta reforma ha atajado de forma directa la precariedad laboral en España, demostrando que se puede generar empleo de calidad y proteger los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras al mismo tiempo. Nuevamente, la respuesta más socialdemocracia ha sido la más acertada y hoy sindicatos, empresarios y la propia Unión Europea defienden esta vía como un acierto, mientras advierten a la derecha que hizo todo lo posible para dinamitar esta reforma a la que ahora se tiene que sumar obligada, contra cualquier tentación de revertir lo que, sin duda, ya es patrimonio de toda la sociedad y gran éxito colectivo en términos de progreso económico y social. El PSOE ha seguido avanzando también en otros ejes de progreso social. En estos años hemos dado pasos decididos en la lucha contra esa lacra social llamada desigualdad de género. Donde otros callaron, hemos actuado con determinación para reconocer su impacto. Con medidas valientes tanto para superar la brecha de género en el mercado laboral como para acabar con el machismo y la infamia que representa la violencia de género. Hemos dado pasos decididos para avanzar hacia la erradicación de todo tipo de violencia contra las mujeres y de cualquier brecha laboral y salarial. Contamos con más recursos, nuevos permisos de paternidad y maternidad, mayor protección frente al acoso y la violencia contra las mujeres. Madrid 7 de julio de 2023. La mejor España. Barra diagonal 13. En estos años, también hemos luchado con decisión contra la pobreza infantil. Avanzamos en el ámbito educativo, incrementando casi un 100% el presupuesto, con más becas, más ayudas comedor y mejores prestaciones. Lo mismo cabe decir de nuestra apuesta por el conocimiento y la innovación, con una nueva ley de ciencia, tecnología e innovación. Hemos avanzado a la hora de garantizar de forma real y efectiva el acceso a la vivienda como un derecho para todos y todas, y no como un negocio o un privilegio solo al alcance de unos pocos, impulsando una política de vivienda que responda a las necesidades actuales. Se trata de consolidar el quinto pilar del estado del bienestar, para hacer efectivo de una vez el derecho a una vivienda digna y asequible. España crece en una sociedad que avanza. Somos un gran país, un país de propuestas y de respuestas. Un país respetado al que miran desde el exterior y al que preguntan y escuchan nuestros socios europeos. Avanzamos como economía y como sociedad, dentro y fuera de España. Liderazgo europeo e internacional frente a la ola reaccionaria. España ha recuperado un liderazgo dentro de la Unión Europeo que no se veía desde hacía décadas. De la ausencia absoluta de los gobiernos de la derecha, hemos pasado a un liderazgo con perfil propio que nos convierte en uno de los países centrales de la Unión. Un perfil que recoge el europeísmo de nuestra sociedad, que contribuye a forjar una Unión Europea más unida, más fuerte, y sobre todo, más social y que marcará nuestra presidencia de turno del Consejo. Nuestro país es hoy protagonista de nuevo en los diálogos multilaterales y se ha convertido en socio de referencia en todos los debates europeos e internacionales. Cada vez que el presidente del gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha acudido a Bruselas a defender los intereses de nuestro país, se ha traído un logro para los españoles que ha mejorado las condiciones de vida de la mayoría social. España ha pasado de ser un país oyente, que se limitaba a aplicar las decisiones de otros, a ser un país activo, que influye de manera determinante en las iniciativas de las instituciones europeas para hacer frente a los desafíos comunes. Entre esos desafíos, destaca una ola conservadora que, desde el nacionalismo más extremo, pretende minar los fundamentos mismos de la Unión Europea. Una ola reaccionaria que ha llegado a nuestro país de la mano de Vox y a la que el Partido Popular ha entregado instituciones y gobiernos. Una ola reaccionaria que ya está dando sus primeros frutos en nuestro país, los frutos amargos del retroceso en igualdad, en derechos de los sindicatos y los trabajadores, en educación y sanidad públicas, en lucha contra el cambio climático o la violencia de género. En las próximas elecciones también eso está en juego. Hemos visto cómo sucesivamente caían algunos países importantes en esa cadena reaccionaria que intenta extenderse por Europa. El 23 de julio está en juego si España se convierte en Madrid 7 de julio de 2023. La mejor España. Un país más de los que sucumbe a la embestida de la ultraderecha, o si, por el contrario, se convierte en el muro que frena al extremismo, que planta cara a la ultraderecha y hace retroceder la reacción. Quienes creen en un país avanzado en una Europa más unida y más justa, quienes no quieren que España sea uno más de los países anegados por la ola reaccionaria sino el dique que la frene y la haga retroceder pueden contar con el Partido Socialista Obrero Español. La España que mira al futuro. España se ha enfrentado durante estos años a retos a los que ningún gobierno anterior tuvo que hacer frente. Y los gobiernos socialistas lo han hecho no frenando el crecimiento de nuestro país, sino acelerándolo. Hemos sabido convertir cada crisis y cada problema en una oportunidad para acelerar los cambios que necesitamos, para crecer más y mejor, para tener más y mejor empleo, para aprobar más y mejores derechos. Pero aún queda trabajo que hacer para lograr que las aspiraciones de los y las españoles encuentren respuesta. Ningún país, ningún proyecto, ningún futuro, se pueden construir sobre la división, la mentira, la confrontación y el miedo que pretende inocular la derecha. Por eso, el programa socialista es un proyecto de País Unido, un proyecto que cierra brechas que otros se empeñan en profundizar, las brechas social, digital, territorial, institucional, de género o intergeneracional. El programa con el que nos presentamos a estas elecciones es el de un país para todos, sin omisiones ni exclusiones. Un programa para unir territorios, para todas las generaciones, para todas las clases sociales, para hombres y mujeres, trabajadores y empresarios, jóvenes y mayores. Un país que no pregunta a nadie por su orientación sexual, su ideología ni sus creencias. Por eso somos el partido de las grandes mayorías y este es un programa para esa amplísima mayoría de los españoles y españolas que se reconoce en una España unida y plural. Una España justa y con oportunidades para todos, una España segura de sí misma y de su lugar en Europa y el mundo, una España feminista, ecologista y europeísta, que cree en la convivencia, en la diversidad y en el diálogo como la principal herramienta de progreso social. Frente a la división que alimenta la derecha, este es el programa de la unión entre españoles. Frente a la confrontación, este es el programa del entendimiento. Frente al retroceso de décadas que promete la derecha, este el programa de la España que levanta los ojos y mira al futuro con confianza, la que alza la mirada y planta cara al extremismo y la injusticia, la que avanza y quiere seguir avanzando. Este el programa de la mejor España. Madrid 7 de julio de 2023. Barra diagonal 14. Madrid 7 de julio de 2023.